Mi nombre es Jessy Vilela, yo soy un hombre trans y vengo de Lima, Perú. He venido al taller de GATE porque creo que es importante estar informados como personas trans sobre el Fondo Mundial porque es un tema que tiene que ver con la calidad de vida de las personas trans. En este taller lo más importante que he aprendido es que podemos tomar acción para hacer cambios y estar vigilantes de los procesos en el Fondo Mundial. Yo formo parte de Sociedad Trans FTM Perú, que es una asociación que principalmente busca visibilizar e informar acerca de las identidades trans y en particular de las identidades trans masculinas para poder combatir los prejuicios y la discriminación y que también busca empoderar a las personas trans y hacer incidencia política. Soy activista porque quiero que todas las personas puedan acceder a sus derechos y también creo que me inicié como activista trans porque que todas las personas no pasen por lo que yo pasé, que no tengan que pasar por esa discriminación, por esa violencia, por esa falta de información. Entonces, si pudiera hacer eso por los demás y los demás también hicieran eso por otros, creo que ya no habría, eliminaríamos la violencia y la discriminación. En Perú los hombres trans enfrentan diversos problemas que van desde la falta de información, desde no saber que trans es la identidad que los define, la falta de reconocimiento del nombre y el sexo en el documento de identidad por parte del Estado y lo cual también hace que no podamos acceder a otros servicios de salud, que no se reconozca en nuestro nombre en los centros educativos, en las universidades y también la discriminación laboral que existe. Creo que es importante la temática de VIH en los hombres trans porque es un tema del que no se ha hablado antes. Hay mucha falta de información sobre VIH y hombres trans y creo que es momento de tomar este tema para prevenir que esto se pueda convertir en un problema grave en nuestra población. En principio me parece que hace falta que las autoridades tomen conciencia. Me parece que toman el tema trans en referencia solamente al VIH. Y eso excluye a los hombres trans porque no hay estudios, porque no hay información de casos de VIH en hombres trans. Y bueno, no me gustaría ver a mis compañeros hacer una estadística más, no me gustaría verlos morir. Es importante el financiamiento para las personas trans porque cada día mueren muchas personas trans. Sufrimos discriminación, violencia, no podemos acceder a derechos básicos. No se nos reconoce nuestra identidad en el documento nacional. Un documento que sirve para acceder a muchos otros servicios, a muchos otros derechos.